Yo formato el hip-hop, solo ahí, kung Yo formato el hip-hop, solo ahí, kung Me formato el hip-hop Yo formato el hip-hop Yo formato el hip-hop Creáis autómatas, robots con placas Carnaza, con mentalidad opaca No daría nada por el beso de la flaca Aparenta ser más como el hielo del cubata Cimar mata, el sistema mata con corbata Y despertarse a las 5 también postata Oveja, sociedad de masas, la peña en su casa Allí si quieres libre, no sé qué pasa No somos nada, ya lo dijo la polla Veo a Saturno devorarnos con los ojos de Goya Y no se sacia, condenado al olvido por la historia Coge las riendas de tu vida, haz la tuya, deja huella A precipicio vamos en avalancha Y van a echar la culpa al primero que caiga Pensamiento único, ponte la bandera de Francia Como otra cifra más, como si te robara la esencia Repite el mensaje, no hay alternativa Gana la lógica del capital sobre la vida Mechina su doctrina, consignas a morfina Pa' cocinar opiniones, colocar pegatinas Y yo sin nada, sin paz Es hasta la luz que ilumina la utopía Está cansada de brillar Imagina como Lenon, pero no basta soñar Esto va de ser consecuente de quitarse el collar Somos la resistencia, el defecto de fábrica Entre zombies alienados y escaleras mecánicas Me paso por los huevos vuestro handicap La estética, histérica, esta mierda no caduca Es buena música Traigo mi verdad esotérica en canciones Rebaño de clones, opiniones acorde al molde Terapia de choque acepta, no hay más opciones Que el enfoque que propone, moriremos con su orden Pas mínimo, lo más opciones Pas pena, no hay más opciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!